Hasta la casa de los abuelos, en el centro de la ciudad, llegó el proyecto Tratal La Colmenita, solistas e instituciones locales para festejar el Líndez Nacional del Adulto Mayor con los más longevos de casa. Hermosas canciones, el abrazo y la complicidad de los pequeños reinó en la sala para hablar de la experiencia acumulada y la alegría de compartir con una gran familia en un día especial. La vejez no es una carga, es una oportunidad para compartir esperanza. Y la experiencia acumulada a lo largo de los años. El cumpleaños de Cachita y la felicidad de envejecer con dignidad una máxima del gobierno cubano para la atención y protección a las personas que comparten el inmenso privilegio de vivir la tercera edad. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión, en Granma.